Buen día jóvenes, vamos a comenzar la clase. Ok, esta semana vamos a acabar este tema de interpolación. Entonces, ya estaríamos liberados para dar el segundo parcial, que si todo el mundo está de acuerdo lo podemos dar el próximo jueves 16. 16 de diciembre. ¿Qué opinan? Y así utilizamos el martes 14 para dar unas repasadas generales. Escucho opiniones. Ingeniero, ¿será que puede volver a repetir el 100 en 3? Raúl, carácter, que está bien. Entonces les decía que esta semana vamos a acabar con este tema de interpolación y ya estaríamos habilitados para dar el segundo parcial. Que si todo el mundo está de acuerdo ya lo daríamos de este jueves que viene al siguiente, ¿no? Jueves 16, si no me equivoco es. Jueves 16, sí. Jueves 16 de diciembre. Daríamos el segundo parcial. Sí, está bien, ingeniero. Sí, está bien, ingeniero. Me parece el gusto. Perfecto. Perfecto. Ok. Bueno, si todo el mundo está de acuerdo, entonces quedamos así. Ok. Vamos a ver entonces interpolación polinomial. Vamos a irnos directamente y vamos a grabar la clase. Ok. Perfecto. Entonces, ¿qué es básicamente interpolación polinomial? Bueno, básicamente la interpolación polinomial consiste en hacer coincidir todos los puntos conocidos, desde x0 hasta xn, con un único polinomio de grado menor o igual a n. Entonces, si tenemos dos puntos conocidos, por decir, x0 y x1, si estos fueran nuestros dos puntos conocidos, entonces el grado, el mayor grado del polinomio va a ser igual a 1. Si fuesen tres puntos conocidos, el grado del polinomio va a ser igual a n igual a 2. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, con n más un punto conocido, el mayor grado del polinomio interpolante será igual a n. Ok. Entonces, tenemos esa lógica para generar polinomios interpolantes. Nosotros vamos a ver solamente interpolación polinomial. Existen otros tipos de interpolación, nosotros solamente nos vamos a quedar con polinomios interpolantes. La interpolación nos garantiza que el valor del polinomio en cada uno de estos puntos conocidos va a ser exactamente igual al valor de la función. Entre los puntos, es decir, en estos tramos intermedios, ya la interpolación simplemente va a ser una aproximación, ¿no es cierto? Nos vamos a aproximar a los valores verdaderos. Digamos que si la curva de color negro fuese la curva verdadera, digamos, los valores verdaderos conocidos de la función f de x, y la curva que está en color rojo fuese nuestro polinomio interpolante, entonces las diferencias entre los valores, por ejemplo, si yo calculo, ¿no es cierto?, para un valor x correspondiente, el valor verdadero caerá justo sobre esta curva negra, ¿no es cierto? Y el valor aproximado nos dará el polinomio interpolante. La diferencia entre ambos valores es el error que se produce, ¿no es cierto?, al aproximar el valor por un polinomio interpolante. Ese error puede ser muy pequeño dependiendo de la cantidad de datos que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, a mayor grado del polinomio, pudiéramos a veces mejorar la aproximación, aunque no, no siempre es así. Muy bien. Entonces, el objetivo de este tema, entonces, es generar estos polinomios interpolantes siempre que conozcamos estos puntos, los puntos datos o los puntos conocidos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo generamos este polinomio interpolante? Que se aproxime al valor de la función en los valores que no son, que no están contenidos, digamos, en los datos. Ahora, ¿de dónde salen estos datos? ¿De dónde pueden salir? ¿De dónde provienen estos datos? Estos datos pueden salir de, digamos, pudieran ser ensayos en algún laboratorio, ¿no es cierto? Pueden, para determinados valores, calcular, por ejemplo, la resistencia de un material, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener los valores de x y sus correspondientes valores de f de x. Si es que no conocemos la función que describe esta relación, entonces, vamos a tener simplemente una tabla de valores, ¿no? Vamos a tener, entonces, una tabla de valores, cuya función que relaciona el valor de x con su f de x, en muchos casos, puede no ser conocida, ¿no es cierto? Puede ser una función desconocida. Y en otros casos puede ser también una función conocida. Pero, lo que nos interesa acá es básicamente, en el caso de que no conozcamos, ¿no es cierto?, la relación que hay entre x y f de x, sino solamente a través de puntos discretos, ¿no es cierto? Y estos puntos discretos son los que justamente nosotros vamos a ir colocando en nuestro plano cartesiano, ¿no es cierto? El f de 0, f de 1, f de 2, y sus correspondientes valores, ¿no? x0, x1, x2. Entonces, estos pares, ¿no?, de valores, que son los pares ordenados, representan puntos discretos sobre el plano cartesiano, cuya función, esta función que está acá en negro, ¿no es cierto?, la curva en color negro, pudiera ser desconocida, pudiéramos no saber cuál es esa función, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la cantidad de puntos que pudiéramos tener en esta tabla, entonces podemos generar un polinomio de un determinado grado. Y con ese polinomio, entonces, podemos nosotros aproximar el valor de la función en puntos intermedios. Entonces, básicamente, uno de los objetivos de la interpolación es eso, ¿no? En el caso de no conocer la función que relaciona x con su f de x, entonces, lo que hacemos es generarnos un polinomio interpolante que vamos a obtener una curva que, por lo menos en los puntos conocidos, va a ser igual al f de x. Y eso nos permitirá, entonces, conocer valores intermedios, y de ahí el nombre de interpolación. En algunos casos, cuando nos salimos de la tabla de valores, ¿no es cierto?, cuando tenemos, por ejemplo, si tuviéramos solamente hasta x2, y queremos calcular el x3, por decir, entonces, ahí, este valor que no está, digamos, dentro de los valores conocidos, quisiéramos calcular un valor en x fuera del rango, ¿no?, mayor a x2, entonces, para ese valor de x, obviamente, estaríamos extrapolando, se dice, ¿no?, ¿cierto? Entonces, el valor de f de x que calculemos será un valor extrapolado. Si está dentro de los valores de la tabla, ¿no?, intermedio a los valores de la tabla, el valor de x se llama interpolación. Fuera de la tabla, extrapolación. Si ya dentro de la tabla los valores de x que pudiéramos interpolar nos generan un determinado error, fuera de la tabla, es decir, los valores extrapolados, no conocemos ya, ¿no?, el error, o pudiera ser mayor, digamos, el nivel de error. Ok. Entonces, decíamos que esto es una de las formas como se utiliza la interpolación, pero también pudiéramos utilizarlo en otros esquemas. Por ejemplo, cuando el valor de f de x es un valor conocido, pero es muy difícil de trabajarlo, por ejemplo, integrar una función muy complicada, en algunos casos inclusive no existe la integral analítica, entonces lo que hacemos es darnos valores con esa función conocida y generar ciertos puntos discretos. Y con esos puntos, ya que hemos obtenido de la misma función, podemos generar un polinomio del grado adecuado que se ajuste aproximadamente al comportamiento de la función conocida. Y de manera que ya la pudiéramos trabajar, ese polinomio lo pudiéramos trabajar de manera mucho más sencilla, ¿no? Cierto, por ejemplo, integrar un polinomio es mucho más fácil que integrar una función que tenga muchos elementos que generen una dificultad muy grande, una función muy complicada para integrar. Y como les decía, que inclusive hay algunos casos donde no tienen solución analítica. Entonces, integrar un polinomio es mucho más sencillo y siempre podemos llegar a la solución. Entonces, serían esos dos ámbitos, más o menos, en que podemos aplicar la interpolación. Cuando no conocemos f de x, solamente podemos generar puntos discretos en nuestro plano cartesiano y podemos entonces con esos puntos discretos generar nuestro polinomio interpolante. O al revés, conocemos una función pero es muy complicada y queremos simplificarla con un polinomio interpolante. Ok. Perfecto. Ahora, ¿cómo generamos estos polinomios interpolantes? Por ejemplo, si conocemos dos puntos, ¿no es cierto? Si conociésemos solamente dos puntos, hemos dicho que el grado del polinomio está relacionado con la cantidad de puntos. Entonces, si conocemos dos puntos, x0 y x1, entonces, el grado del polinomio va a ser igual a n, ¿no? Igual a 1. Quiere decir que nuestro polinomio va a ser un polinomio linear. Es cierto, grado 1 es un polinomio linear. Entonces, acá la curva está, esta recta, ¿no? En color rojo representa, obviamente, nuestro polinomio interpolante, ¿sí? Que está uniendo, entonces, estos dos puntos conocidos, ¿no? x0 y x1 con su correspondiente valor de f de 0 y f. f de 0. Entonces, ¿cómo generamos ahora ya este polinomio? Como es una ecuación lineal, la podemos representar como que fuese una ecuación lineal, ¿no? a x más b, determinando la ecuación que pasa por esos dos puntos, ¿no? por x0 y x1, ya sabemos, entonces, cuál es ese polinomio interpolante. Entonces, en este caso, vamos a tener dos incógnitas, ¿no es cierto? El valor de a y el valor de b, ¿no? Entonces, a y b son incógnitas. ¿Cómo lo determinamos esas incógnitas? Con las condiciones que hemos dado acá, ¿no? De que el polinomio sea exactamente igual al valor de la función en los puntos conocidos. Entonces, la primera ecuación sería decir que p1 en x0 es igual a f de x0, ¿no es cierto? Y la segunda ecuación o la segunda condición es que p1, acá puse p2, es p1, este es el grado del polinomio, en x1 sea igual a f de x1. Generalmente, para simplificar la notación, acá vamos a colocar f de x0 como simplemente f de 0 y f de x1 como f de 1. De esa manera, tenemos entonces dos ecuaciones, ¿no es cierto? Estas son dos ecuaciones que nos permiten resolver estas dos incógnitas, ¿no? Entonces, para un polinomio lineal necesitamos resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y es lo que hacemos acá, ¿no es cierto? Tenemos acá nuestras dos incógnitas, resolvemos, ¿no es cierto? para los valores de a y de b y nos introducimos, ¿no es cierto? sus valores correspondientes en su posición. Y tenemos entonces nuestro polinomio interpolante que es la ecuación de la recta entonces que pasa por estos dos puntos. Ok. Si nosotros tuviéramos en vez de dos puntos, tres puntos, el grado del polinomio va a ser ahora ya n igual a dos, ¿no es cierto? Y vamos a tener entonces tres puntos. Con esos tres puntos vamos a tener una ecuación de segundo grado, ¿no es cierto? Si n es igual a dos, entonces nuestro polinomio de segundo grado ahora va a ser igual a x al cuadrado más b y más c, ¿no es cierto? Perdón, más b x. Entonces vamos a tener tres incógnitas, a, b y c. Entonces necesitamos generar tres ecuaciones para resolver estas tres incógnitas. ¿Cuáles van a ser esas tres ecuaciones? Lo mismo que en el caso anterior van a ser los valores correspondientes del polinomio en cada uno de los puntos iguales al valor de la función. y de ahí podemos generar entonces la solución para estos, para estas nuestras tres incógnitas a, b y c. Entonces vamos a resolver y realizar un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. y así sucesivamente. Solo que cada vez se nos va a hacer más difícil ¿no es cierto? Resolver este sistema de ecuaciones. Cada vez se va a hacer más complicado. Entonces, fíjense que a medida que vamos aumentando, incorporando nuevos puntos, ¿no? El grado del polinomio va a ser mayor y por lo tanto el sistema de ecuaciones que se nos genera va a ser también mucho más difícil de resolver. Entonces, para ello vamos a ver el método de Lagrange que nos simplifica, ¿no? Que nos evita resolver sistemas de ecuaciones y lo plantea de una manera muy sencilla. Entonces, ¿qué es lo que hace Lagrange? Este polinomio que habíamos obtenido de primer grado, ¿no es cierto? Este de aquí, lo que hace es trabajarlo algebraicamente, ¿no? Lo vamos a hacer aquí. Por ejemplo, sacamos denominador común y acá arriba vamos a tener x por f de 1 más x menos x por f de 0 ¿no? Más x1 por f de 0 y menos x0 por f de 1. Vamos a reordenar los términos en el numerador de manera que colocamos dentro del paréntesis los valores de x. ¿no? Entonces, factorizamos los valores de f de x. Entonces, vamos a tener, por ejemplo, en primer paréntesis factorizamos f de 0 vamos a tener entonces x1 menos x. Y si factorizamos f de 1 va a ser x menos x0. Y si ahora lo separamos, ¿no? vamos a tener x1 menos x0 por f de 0 y x menos x0 sobre x1 menos x0 por f de 1. Ahora bien, en este primer binomio o monomio vamos a hacer lo siguiente. Si multiplicamos por menos el numerador y el denominador no se altera en nada, ¿no es cierto? Esta ecuación entonces simplemente se invierte la posición de x y x1, ¿no? Y lo mismo sucede en el denominador. De esta manera vamos a generar entonces esta ecuación en términos de un determinado valor, ¿no? De un binomio, ¿no? Que lo podemos llamar L0, por ejemplo, por f de 0 más L1 por f de 1. De manera que esto lo podemos generalizar ahora haciendo simplemente una sumatoria, ¿no? Va a ser la sumatoria de L sub k por f de k donde k varía desde 0 en este caso hasta 1. Y esto lo podemos ya generalizar para polinomios de cualquier grado en la misma secuencia. es decir, es decir, siempre podemos expresar un polinomio de cualquier grado como el producto de una función de forma por el valor de la función en cada punto. Si tenemos dos puntos simplemente va a ser el producto de la función en cada uno de esos dos puntos. Si son tres puntos va a ir aumentando, digamos, esa secuencia, ese producto de esos dos factores. Ok, vamos a borrar esto. Muy bien. Entonces, continuando. Esto es lo que hace entonces Lagrange. Lleva entonces ese polinomio a un formato más organizado, ¿no? De manera de que lo podemos ahora representar este polinomio como el producto de dos de dos términos, ¿no es cierto? L0 por F de 0 más L1 por F de 0. Esto en el caso de que nuestro polinomio sea de primer grado. Si nuestro polinomio fuese de segundo grado, va a ser L0 por F de 0 más L1 por F de 1 más L2 por F de 2, ¿no es cierto? Vamos a tener ya tres términos en un polinomio de segundo grado. Y lo único que va a ir variando van a ser estas funciones de forma, ¿no? En el caso de un polinomio lineal va a ser simplemente un binomio tanto en el numerador como en el denominador. Si fuese un polinomio de segundo grado, entonces acá ya van a ser L0 va a ser el producto de dos binomios, ¿no? Lo mismo L1 y L2 va a ser ya binomios el producto de dos binomios de manera que ¿no es cierto? X menos X1 por ejemplo y X menos X2 el producto de X por X ya va a generar X al cuadrado una función de segundo grado. Entonces estas funciones de forma que se denominan las L sub K L0 L1 L2 etc. Estas funciones de forma van a tener el mismo grado de nuestro polinomio. Esta es la forma de nuestro polinomio ¿sí? Y el grado de ese polinomio también será el grado de las funciones de forma. Eso quiere decir que si es lineal será simplemente un binomio. Si es cuadrático de segundo grado será el producto de dos binomios. Si es un polinomio de tercer grado las funciones de forma serán en el producto de tres binomios y así sucesivamente. Ok. Entonces ahora generar fíjense que ahora generar un polinomio ya no necesitamos resolver ningún sistema de ecuaciones ¿no es cierto? Por ejemplo acá ya vamos a simplemente colocar ¿no es cierto? el polinomio de Lagrange como una sumatoria del producto de los l sub k por f de k desde cero hasta n donde n viene a representar el grado del polinomio y es el grado del polinomio está en función de la cantidad de puntos conocidos. Ok. Y la función de forma fíjense que acá hemos colocado esta pi grandota que representa algo parecido a la sumatoria solamente que en vez de sumar multiplica ¿no es cierto? Y se van a multiplicar ¿quiénes? Estos binomios ¿no es cierto? Quiere decir que si n vale 1 entonces va a ser simplemente un binomio ¿no? Pero si n vale 2 entonces va a ser el producto de 2 binomios si n vale 3 va a ser el producto de 3 binomios y así sucesivamente. Y fíjense que el valor de i no puede tomar el valor de k ¿no? Obvio porque si no nuestro denominador se haría 0 y por lo tanto no estaría definida esa función de forma. Entonces para evitar eso entonces el valor de k siempre va a ser diferente al valor de i. Eso quiere decir que en esta función de forma ¿no? En esta expresión el valor de k solamente va a aparecer en el denominador restando a los mismos términos que están en el numerador y en el numerador no aparecerá entonces el valor de xk ¿no? k entonces no aparece en el numerador y si en el denominador restando a los mismos términos que están en el numerador. Entonces de esa manera es súper simple generar un polinomio de cualquier grado por ejemplo para n igual a 2 queremos generar nuestro polinomio interpolante de segundo grado entonces vamos a tener la sumatoria ahora desde k igual a 0 hasta 2 de l sub k por f de k quiere decir entonces que vamos a tener l 0 por f de 0 más l 1 por f de 1 más l 2 por f de 2 y nuestras funciones de forma ¿no es cierto? van a ser entonces el producto de dos binomios ahora ¿no? en el numerador entonces vamos a tener dos binomios donde x resta a los valores conocidos ¿no? en este caso necesitamos obviamente tres puntos ¿no es cierto? x0, x1, x2 con sus correspondientes valores de f de 0 f de 1 y f de 2 esos son nuestros puntos conocidos solo que el subíndice 0 ¿no? en el numerador no debe aparecer entonces acá lo saltamos al x0 y pasamos al x1 y al x2 y en el denominador será el x0 justamente que resta a los mismos que están en el numerador es decir x1 y x2 ¿no? si queremos calcular ahora l1 la forma de este de este binomio van a ser entonces el producto de dos binomios tanto en el numerador como en el denominador en el subíndice 1 ahora no debe estar en el numerador sino en el denominador entonces vamos a poner lo que conocemos ¿no? entonces acá va a estar x1 y x1 entonces decíamos que x1 no aparece en el numerador si no aparece lo saltamos al x1 ¿quién sería el primero? x0 y el segundo x2 y en el denominador colocamos los mismos ¿no? restándose de x1 y acá l sub 2 lo hacemos de la misma manera va a ser el producto entonces de dos binomios en el numerador estará x restando a los términos que no aparezca x2 que es el subíndice de l ¿no? pero ese x2 estará en el denominador restando a los mismos que están en el numerador ¿no? entonces es muy fácil generar a través de la forma de Lagrange los polinomios interpolantes ¿sí? ok borramos esto y acá ya tengo yo lo mismo ¿no? ya resuelto para el polinomio de segundo grado ¿sí? entonces acá ya tenemos fácilmente ¿no? la generación de polinomios interpolantes ¿no? cada uno de estos obviamente va a ir a su posición ¿no? este de acá va a ir acá y este de aquí va a ir ahí ¿no? entonces cada uno obviamente se ubica en su posición correspondiente ok si quisiéramos generar algún polinomio de tercer grado es la misma lógica ¿no es cierto? solo que ahora la sumatoria va a ir de 0 a 3 ¿no? entonces vamos a tener el producto de 4 términos ¿no? 1 a ver acá tendríamos 1 2 3 y 4 ¿no? de 0 hasta 3 y las funciones de forma van a ser también el producto ahora de 3 binomios porque es un polinomio de tercer grado ¿no es cierto? entonces vamos a tener el producto de 3 binomios para L sub 0 el subíndice 0 no va a estar en el numerador fíjense acá no está x0 simplemente lo saltamos ¿no es cierto? entonces va a estar x1 y x2 x3 pero aparece x0 en el denominador ¿no? restando a los mismos que están en el numerador ¿sí? y lo mismo para L1 ¿no? no aparece L1 en el numerador pero sí aparece en el denominador ¿no? y restan a los mismos que están en el numerador ¿no? tanto para L2 y para L3 ¿no? entonces es muy fácil ¿no? la forma en que lo planteó Lagrange es muy fácil recordar la forma en que vamos a ir generando estos polinomios interpolados ¿no? si incrementamos un punto más ¿no es cierto? el x4 entonces vamos a tener ya un polinomio de cuarto grado ¿no? y por lo tanto vamos a tener ya el producto de cinco términos para nuestro polinomio y las funciones de forma ya van a ser el producto de tres de cuatro binomios y así sucesivamente entonces la ventaja de este esquema ¿no? de este método para generar polinomios interpolantes es que no necesitamos resolver sistemas de ecuaciones para generar nuestro polinomio y los podemos generar para cualquier grado siempre de manera sensible muy bien entonces vamos a hacer un ejercicio acá hay un ejercicio yo se los dejo para que ustedes los miren después vamos a ir ahora a nuestra a nuestra pizarrita virtual para plantearles un ejercicio ¿sí? entonces nos vamos a ir a ver vamos a resolver este ejercicio de acá ok entonces vamos a tenemos planteado el problema tenemos una tabla de valores de x y f de x y esa tabla de valores vamos a suponer en este caso que nuestra función que dio origen a esta tabla de valores es la raíz cuadrada de x al cubo más x más u y queremos saber cuál es el valor de la función cuánto vale f de x para x igual a 4,3 ¿no? cuánto vale entonces f de x para ese valor de x claramente el valor de 4,3 no está todavía en nuestra tabla ¿no es cierto? entonces justamente vamos a interpolar el valor de de la función para x igual a 4,3 y lo vamos a hacer con primero un polinomio lineal después con un polinomio de segundo grado y finalmente con un polinomio de tercer grado ¿sí? ok en este caso conocemos la función ¿no es cierto? por lo cual si yo coloco simplemente el valor en esta función de 4,3 me va a dar el valor el valor exacto ¿no es cierto? 9.2091 entonces ese valor lo vamos a utilizar acá para comparar ¿no es cierto? con nuestras aproximaciones que hacemos con polinomios interpolantes de primer grado segundo grado y tercer grado ok entonces vamos a comenzar la solución de este problema para n igual a u es decir con un polinomio de primer grado entonces lo escribimos nuestro polinomio lineal nuestro polinomio lineal va a ser simplemente el producto de l0 por f de 0 más l1 por f de 1 muy bien ahora ¿quiénes son f0 y f1? entonces tenemos que definir dos puntos ¿no es cierto? ¿quiénes van a ser x0 y quién va a ser x1 entonces la primera aproximación con un polinomio lineal debemos seleccionar los puntos que están incluyendo al valor interpolar es decir en nuestra tabla ¿cuáles son los puntos que incluyen a 4,3? ¿no es cierto? acá yo lo he colocado con una flechita indicando que el 4,3 está entre los valores de 4 y 5,5 por lo tanto vamos a seleccionar inicialmente ¿no? que 4 sea x0 y 5,5 sea x1 ¿bien? entonces colocamos acá ¿no es cierto? x0 vale 4 y x1 vale 5,5 y sus correspondientes valores de f de 0 y f de 1 entonces f de 0 será 8,30,66 y f de 1 va a ser 13,14,82 entonces aquí estamos trabajando fíjense la tabla está con 4 decimales entonces vamos a trabajar con 4 decimales solamente ¿sí? entonces solamente vamos a trabajar con 4 decimales ok entonces ya sabemos cuáles son nuestros dos puntos que vamos a utilizar para este polinomio lineal ¿no? cuando incorporemos un nuevo punto siempre vamos a incorporar el punto más cercano al valor interpolar entonces eso lo vamos a ver ahorita con n igual a 2 ok entonces ahora tenemos que definir los valores que va a tomar L0 y L1 L0 nos fijamos que como es un polinomio lineal en el numerador y en el denominador solamente vamos a tener un binomio nada más ¿no? entonces en el numerador va a ser x menos y en el denominador va a ser x cero menos como solamente tenemos dos puntos ¿no? y el subíndice de L es cero en este caso quiere decir que x cero no va a estar en el numerador solamente en el denominador entonces ¿cuál es el otro valor que nos queda? x cero ¿no es cierto? entonces ese x uno está tanto en el numerador como en el denominador en la misma posición ¿no? arriba restando de x y en el denominador restando de x cero ok calculamos los correspondientes valores para x que vale 4,3 ¿no? menos x uno que hemos dicho que es 5,5 x cero que vale 4 menos 5,5 entonces calculamos los valores todo mundo con su calculadora por si yo me equivoco va a ser 4,3 menos 5,5 dividido entre 4 menos 5,5 y eso nos da 0,8 ok hacemos lo mismo ahora para L1 entonces va a ser ¿quién? ahora L1 va a ser un binomio donde el subíndice 1 no está en el numerador pero sí en el denominador ¿no es cierto? entonces va a estar x1 y restan ¿a quiénes? al otro término en este caso como hay dos solamente posibilidades va a ser entonces x cero no hay más entonces ahora reemplazamos sus valores 4,3 menos 4 y acá va a ser 5,5 menos 4 calculamos ese valor y nos da 0,2 listo ahora esos valores los reemplazamos en sus correspondientes posiciones en nuestro polinomio lineal y el valor entonces de nuestro polinomio para x igual a 4,3 va a ser igual a L0 que es 0,8 por F de 0 que vale 8,30 66 más 0,2 que es L1 que multiplica a F1 que es 13,14 82 hacemos operaciones y nos va a dar cuánto y eso nos da según yo 9,2749 con 4 decimales solamente cuál es el error que hemos cometido con esta aproximación de primer grado entonces el valor verdadero el valor exacto habíamos dicho que es 9,2091 entonces lo calculamos el error el valor verdadero menos el valor aproximado dividido entre el valor verdadero por 100 este es el error relativo verdadero porque está relacionado a un valor ya conocido que es el valor verdadero entonces va a ser 9,20 91 menos 9,2749 dividido entre 9,20 91 por 100 y eso nos dio un error de menos 0,71% de error ok entonces con un polinomio lineal ya hemos obtenido un error relativamente pequeño menor al 1% ok ahora queremos mejorar eso entonces vamos a analizar ahora con un polinomio de segundo grado entonces escribimos acá nuestro polinomio de segundo grado nuestro polinomio de segundo grado ahora vas a tener tres términos ¿no es cierto? entonces va a ser L0 por F de 0 más L1 por F de 1 más L2 por F de 2 ok ahora necesitamos conocer tres puntos con n igual a 2 necesitamos tres puntos ya teníamos del ejemplo anterior dos puntos ¿no? los 4 y 5,5 que son los puntos que están en digamos que son el intervalo que contiene al punto interpolar entonces ahora necesitamos incorporar otro punto más ¿no? entonces estos son los valores iniciales ahora tenemos estas dos posibilidades x igual a 2 y x igual a 6,8 ¿cuál de esos dos puntos vamos a incorporar para nuestro polinomio de segundo grado? entonces lo que hacemos es verificar cuál de esos dos puntos está más próximo al valor de 4,3 ¿no? entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a poner nuestro eje x digamos acá ¿no es cierto? acá está por decir nuestro punto interpolar de 4,3 por este lado de aquí digamos que está por acá el valor de x igual a 2 y por acá está el valor de digamos que estemos para hacerlo más o menos relacionado el valor de 6,8 ¿cuánto era? 6,8 6,8 ok ¿cuál de estos dos puntos entonces está más cerca a 4,3? hacemos simplemente la diferencia ¿no? 4,3 menos 2 nos va a dar 2,3 esa es la distancia que hay entre 2 y 4,3 y entre 4,3 y 6,8 ¿cuánto va a ser? hacemos la diferencia 6,8 menos 4,3 y eso nos da 2,5 ¿no es cierto? entonces ¿cuál de estos dos puntos está más cerca a 4,3? el que está con una menor distancia ¿no? en este caso el punto 2 ¿no? está más cerca a 4,3 que 6,8 entonces ese va a ser nuestro siguiente punto que vamos a incorporar para generar nuestro polinomio de segundo grado lo vamos a colocar acá cerquita entonces en Lagrange siempre lo vamos a colocar los puntos en orden ascendente entonces aquí vamos a colocar el punto x0 x0 que sea el punto 2 x1 que era el 4 y x2 que era el 5,5 ¿no es cierto? estos dos puntos de acá fueron los que utilizamos para el polinomio de primer grado entonces 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 hemos incorporado el punto x igual a 2 de esa manera ya tenemos nuestros tres puntos solo falta ahora colocar los valores de f de 0 f de 1 y f de 2 eso lo sacamos de la tabla ¿no? entonces para x igual a 2 nuestro f de 0 será 3,31 66 3,31 66 y para aquí los tenemos más cerquita los valores para x igual a 4 f de 1 en este caso va a ser 8,3066 y para x igual a 5,5 f de x es 13,14 82 ok ya tenemos entonces nuestros tres puntos que vamos a utilizar para generar nuestro polinomio de segundo grado entonces ahora para definir bien el polinomio necesitamos conocer nuestras funciones de forma que como ahora es un polinomio de segundo grado entonces vamos a tener el producto de dos binomios tanto en el numerador como en el denominador en el numerador va a estar x restando a los otros valores conocidos de nuestra de nuestra sucesión de valor y en el denominador vamos a tener el x con un subíndice igual ¿no es cierto? al valor del subíndice de la función de forma l sub 0 en este caso significa que vamos a tener entonces x 0 ¿no? en el denominador restando a los mismos valores que van a estar en el numerador entonces como x 0 no puede estar en el numerador van a estar ¿quiénes? x 1 y x 2 de esos tres puntos entonces lo saltamos a x sub 0 en el numerador y nos quedarían entonces x 1 y x 2 y en el denominador colocamos esos mismos en las mismas posiciones ¿no es cierto? entonces va a ser x 0 menos x 1 por x 0 menos x 2 y reemplazamos sus valores correspondientes x sabemos que es el punto interpolar 4,3 x 1 ahora vale 4 y x 2 vale 5,5 x 0 es 2 menos 4 y 2 menos 5,5 hacemos operaciones y nos va a dar 4 y eso nos dio menos 0,05 14 solamente vamos a utilizar 4 decimales ok ya tenemos entonces el valor de l sub 0 vamos a calcular ahora l1 entonces lo mismo l1 va a ser el producto de dos binomios porque estamos utilizando un polinomio de segundo grado en el numerador va a estar x restando a los valores de nuestra tabla excepto ahora el x 1 ¿no es cierto? el x 1 no va a estar en el numerador entonces lo saltamos al x 1 va a ser x 0 y x 2 y el x 1 en el denominador va a estar restando a los mismos que están en el numerador ¿no? y listo ahora reemplazamos sus valores va a ser entonces 4,3 menos 2 4,3 menos 5,5 4 menos 2 y 4 menos 5,5 hacemos operaciones y nos va a dar ¿cuánto? y eso nos da según yo 0,9,2 y ahora calculamos la función de forma l sub 2 que en la misma lógica entonces va a ser x menos x 2 no puede estar en el numerador entonces lo saltamos a x 2 y va a estar simplemente x 0 y x 1 y en el denominador va a estar x 2 restando los mismos que están en el numerador listo reemplazamos sus valores y acá va a estar 5,5 menos 2 y 5,5 menos 4 hacemos operaciones y nos va a dar ¿cuánto? y eso nos va a dar 0,13,14 si es que no me hubiera equivocado ok me confirman si lo he hecho bien está bien ingeniero perfecto gracias ok entonces ahora simplemente ya esos valores los reemplazamos en nuestro polinomio ¿no es cierto? de segundo grado con x valiendo ahora 4,3 entonces va a ser L0 que es menos 0,0514 por f de 0 que vale 3,31,66 más 0,92 por f de 1 que es